Jarochita Creo que no hay vuelta atrás, lo dijiste y al final de la batalla las sentencias ¿Quién es esa máscara para los 89 días? Así es, yo sé que estoy en terrenos muy peligrosos Porque sé de la capacidad de Reina Isis Pero ella también me conoce perfectamente Y sabe que conmigo se topa tu pared Jarochita, ¿qué pasa esta noche? Porque tu rival ni siquiera toma la palabra Parece ser que hay duda para afirmar Yo creo que ya se está echando para atrás No me importa, la voy a seguir acorralando Porque este 89 aniversario ya está a la vuelta de la esquina Y yo quiero máscara contra máscara ¿Esa máscara sería el inicio de tu conservación? Así es, es una máscara muy importante En la cual espero está en mi vitrina Voy a dar lo mejor de mí este 16 de septiembre Esto no se va a quedar así Hoy te quité tu máscara Pero la que sigue me la llevo Para también tenerla de recuerdo Hoy dice el primer golpe No la he visto en su orgullo Yo creo que la estás ya metiendo a tu terreno de juego Ella es lo que quería La gente es lo que quería ver Una jarochita ruda Aquí estoy Poco a poco se va a ir demostrando También que voy a sacar mi lado rudo Y esta noche ya empecé Esa máscara va a ser mía Tiene que ser mía porque me estoy preparando Yo sé que no es ninguna rival débil Sé que se está preparando Y sé que es muy buena Ella tiene sus artimañas Yo también tengo las mías Parece que es la batalla que te falta Mucho tiempo ya como campeona con Yuri Has tenido grandes oportunidades en torneos Porque es la batalla que te falta Así es, me falta un máscara contra máscara Y si Reina Isis no acepta Y se arrepiente No importa Aquí mi máscara está lista para la que quiera También están las cabelleras de otras compañeras Y hay campeonatos Pero yo sigo insistiendo Quiero ese mano a mano Quiero esa lucha De apuestas contra Reina Isis Esta es una rivalidad Que ya lleva mucho tiempo Mucha gente dice Que donde empezó Empezó en terrenos independientes Cuando ella apenas empezaba con los toarets Así que Esto tiene que terminar ya Sí o sí En el 89 aniversario Muchas gracias ¡Gracias!